Él quería entrar por ahí. Era noche cerrada cuando intentó saltar a casa de la abuela de Pedro, pero le pillaron. Efectivamente, estaba allí con un foco en la cabeza y ya le grité, escapó corriendo. El Rambo gallego ni se imaginaba que al lado dormía un guardia civil. Le llamaron y entre Pedro, su hermano y el agente que estaba fuera de servicio... Saqué el arma de fuego, hizo un disparo, vi que el hombre no se intimidaba. Lograron darle caza. Sabían que estaban ante un peligroso delincuente, pero ni se lo pensaron. Cuando le di cuatro o cinco golpes con las tensibles y que el hombre ya se rindió. Se tiró, bueno, y le saltamos encima. Cojeaba y además... Tenía mucha hambre. Desde que hace semanas merodeaba por la zona, los vecinos no dormían tranquilos. Lo llevaba días escondido en la bodega que tenemos atrás. Alfredo Sánchez Chacón estaba en busca y captura desde que se fugó de la cárcel la pasada primavera aprovechando un permiso. Llevaba media vida escondido en los montes gallegos. Llevaba la tienda campaña, todo para sobrevivir en el monte. Se ganó el apodo de Rambo por su capacidad para sobrevivir en terreno hostil, pero esta vez... No tiene la fortaleza física. También pasan los años para el fugitivo más buscado.